Yo nunca esperaba que tú salieras a buscarme Pues sencillamente no tenía nada para darte Cuando llegaste, me transformaste Has hecho algo nuevo en mí, mi camino tú enderezaste Cuando no tenía nada, tú me lo diste todo Eres la razón de mi vida, Señor Yo de ti agradezco todo, tengo otra sonrisa Por ti mi vida tiene alegría y color Y te dedico esta canción de amor Yo de ti agradezco todo, tengo otra sonrisa Por ti mi vida tiene alegría y color Y te dedico esta canción de amor No sé qué me viste, pero sé que en mí te fijaste Moldeaste mi vida, soy el barro que tú formaste Cuando no tenía nada, tú me lo diste todo Eres la razón de mi vida, Señor Tú me llamaste, me enamoraste Con tus manos de alfarero me formaste Me transformaste, tú me llenaste La canción de mi vida, tú la inspiraste Yo de ti agradezco todo, tengo otra sonrisa Por ti mi vida tiene alegría y color Por ti mi vida tiene alegría y color Y te dedico esta canción de amor Yo de ti agradezco todo, tengo otra sonrisa Por ti mi vida tiene alegría y color Y te dedico esta canción de amor Dice Oh 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 Agradezco todo, tengo otra sonrisa Por ti mi vida tiene alegría y color Y te dedico esta canción de amor